Ahora conocemos a Flor Viña, la verdad que en diferentes cuestiones que tienen que ver con el arte también, hace todo bien Flor Viña y ahora se lanzó en la música. La verdad que me gustó, hizo una presentación exclusiva de esta canción de videoclip, en donde accedieron, fueron, participaron diferentes famosos, pero bueno, le da inicio a partir de ayer, 11 de noviembre, a su carrera como cantante solista. Nada más y nada menos en un mundo donde quizá este género que eligió, que es más pop, por así decirlo, hoy por hoy está en auge y te digo que el videoclip también llama mucho la atención. Ojalá que le vaya bien, ojalá que la sigan acompañando. Y vuelvo a decir, la figura masculina del videoclip fue Luciano Castro, nada más y nada menos que hoy por hoy su pareja. Y la verdad también es que me parece que va a darte hablar una Flor Viña como cantante. Como cantante, vuelvo a decir, me sorprendió, no me imaginaba en absoluto una Flor Viña cantante, pero sin embargo mostró algo que en la actualidad tiene la verdad que mucho impacto y que me parece que va a gustar, ¿no? De acá en adelante. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de Martín Bossi, Martín Bossi, el comediante, Martín Bossi, el actor, mejor dicho, tuvo que pasar un momento bastante extraño porque tuvo que suspender una función por un problema de salud en Uruguay, algo que generó preocupación porque la verdad que venía muy bien, uno de los imitadores creo que más grandes que tenemos. fue hacer su show a Uruguay y después de cinco minutos, porque ya lo había comenzado al espectáculo, tuvieron que suspender la función de ese momento y tuvo que ser trasladado a un centro de salud porque había empezado con mucho malestar, tenía fiebre, tos, catarros, bueno, y soparon también porque por las dudas era también síntomas de COVID, no tenía COVID, pero sí lo tuvieron que trasladar inmediatamente porque no se sentía bien, se había descompensado y esto llevó a que tuvo que suspender justamente la función en Uruguay. Esto es lo único que se sabe hoy por hoy que está publicado en los portales de espectáculos, nada más que un susto, un susto y seguramente se reprogramará ese show en algún momento, ¿no? Imagino que sí, imagino que sí, si no le tendrán que devolver la entrada, el dinero de las empresas. Seguramente, seguramente que sí. Por otra parte, una linda noticia, una mezclada con fútbol y mezclada con espectáculo porque Eliana Garcio y Chiquito Romero confirmaron, confirmaron, mientras me están toriendo mis perros, confirmaron que van a tener su cuarto hijo, cuarto hijo para la pareja de Eliana Garcio y Chiquito Romero, la verdad que es una pareja muy consolidada, ya más de 10 años de relación, tienen tres hijos y ahora ya confirmaron que se viene el cuarto, ya está de seis meses. Qué valiente, Eliana. Qué valiente, qué valiente. ¿Vos decís que ya un número holgado, el cuarto? Sí, claro, cualquiera, cuatro. Está bien, es una valiente. Es una valiente. Bueno, igual le mando también un beso a mi madre que ha tenido, ha tenido varios también, ¿no? Ya de tres para arriba te digo ya es. Imagínate si uno te viene doble. Imagínate si uno te viene doble. No, no, no. Chiquito Romero. Me saco el sombrero ante la señora Rosa. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Así que Eliana Garcio confirmó su embarazo, se viene el cuarto ya para agrandar la familia y ahora me voy a los invitados de Andy Cunasoft, como siempre, como cada viernes. Siempre nos faltan los de Juanita Vianney porque los publican cerca del mediodía, pero hoy puedo confirmar que mañana Andy Cunasoft en el punto de encuentro no va a tener a Joaquín Leventon, uno de los protagonistas de más canciones de la Argentina 3, el periodista Fabián Doman, la bailarina Eleonora Casano y las cantantes Emilia Mernes y Lourdes van a estar mañana en el punto de encuentro de Andy Cunasoft, así que seguramente algo para ver, ¿no? Y disfrutar del film. Fantástico, Silvi. ¿Y recomendado tenemos? Tengo, tengo un recomendado que no he visto, ¿eh? Que no he visto, que lo abrí Netflix y digo, tengo que ver qué es lo que se ha estrenado ahora, a último momento, como para decirle a la gente lo nuevo que hay que puedan ver el fin de semana. Lo nuevo que se estrenó anoche, Nati, es un documental, es una investigación, pero es un documental de tres episodios basados en hechos reales, se denomina Dónde está Marta, en donde es un caso que se dio hace ya un tiempo, Marta del Castillo, si no me equivoco fue en España, hace muy poquito se dio a conocer que se iba a hacer de ese caso una serie y, bueno, se firmó como una serie documental donde muestran la desaparición y el asesinato de esta joven sevillana, Marta del Castillo, del año 2009, que llega en forma de catálogo, documental, una docu-serie, como quieran llamarnos, a esta plataforma de streaming y donde hoy por hoy, desde su estreno anoche, después de las 12 de la noche, se encuentra posicionada como lo más vi. Son tres episodios, aproximadamente una hora más o menos, y lo que se cuenta en estos tres episodios es la investigación casi de dos años, de un trabajo ardo de un grupo de ocho periodistas, en donde se plantea un poco una investigación paralela que pone sobre la mesa, por así decirlo, los cabos sueltos que quedaron en ese caso, los errores que se cometieron durante la investigación, qué pasó realmente con esta sevillana, y bueno, contar justamente su desaparición y su lamentable deceso después porque la encontraron muerta, así que es un caso basado en hechos reales, un tema muy profundo, un tema la verdad que para sentarse y prestar atención cómo lo cuentan estos ocho periodistas, así que bueno, invitamos a mirarla en la plataforma de Netflix porque ya se encuentra publicada desde anoche, después de las 12 de la noche. Hay otra que es parecida, que es así tipo documental y de una chica italiana que desaparece y que también la encuentran muerta. Y son casos basados en hechos reales, crudos, fuertes. Quizás por eso tenga tantas visualizaciones, quizás por eso sea tan elegida, porque está basada en hechos que sucedieron. Exactamente, exactamente. Así que bueno, invitamos a la gente que la vea, el documental se llama ¿Dónde está Marta? Se plantean cuatro fallos en la investigación, los casos sueltos de casos también y bueno, es un trabajo arduo de ocho periodistas que decidieron a raíz de todo ese proceso investigativo, llevarlo a la plataforma de streaming. Fantástico. Bueno, Silvi. No tenemos más nada. ¿Numeritos no hay? No hay numeritos, no hay numeritos. Esta semana estuvo complicado el tema de los números, así que prometo que la semana que viene yo los voy a tener. Bárbaro, que tengas un excelente fin de y nos reencontramos el próximo lunes. Gracias Nati, igualmente para vos y para toda la gente.